A partir de este miércoles 5 de mayo, las entidades prestadoras de salud y los puntos de vacunación sin barreras inician la vacunación contra la COVID-19 a las personas mayores de 60 años con cita. Cabe indicar que en Valledupar avanza a buen ritmo la vacunación teniendo en cuenta las entregas de biológicos recibidos del gobierno nacional, se han aplicado 54,429 vacunas de vida a la población priorizada. De esa manera, en el municipio, además de los cronogramas estipulados por la CPS para su población afiliada, el hospital Eduardo Arredondo Daza, quien lidera el proceso de vacunación sin barreras, está inmunizando a la población de la siguiente manera. Primera dosis de adultos mayores de 70 años y más, así como primera dosis de talento humano en salud de primera y segunda etapa que aparezca priorizado en mi vacuna a libre demanda en la sede Valle Mesa 450 años. Primeras dosis de adultos mayores de 60 años hasta 69 años por agendamiento en el Centro de Eventos Paisaje de Sol. Estas jornadas están sujetas a la disponibilidad diaria de vacunas en el horario de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La Secretaría Local de Salud reitera a los asistentes la importancia de guardar el distanciamiento social para evitar contagios de COVID-19. Además, recuerda que es indispensable llevar la fotocopia de la cédula para agilizar el proceso. Desde el gobierno nacional también se anunció que en la tercera semana de mayo comenzará la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación. En esta se contempla inmunizar las personas entre 16 y 59 años con enfermedades hipertensivas, diabetes, insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, EPOC, asma, obesidad, en la lista de esperas de órganos vitales y pacientes con trasplantes. También serán cobijados los agentes educativos, madres y padres comunitarios vinculados a los servicios de primera infancia identificados por el ICBF, los docentes y personal administrativo de los centros de educación inicial, básica primaria, básica secundaria y educación media, talento humano al cuidado de adultos mayores y cuidadores de adultos mayores en atención domiciliaria. Asimismo está incluido el personal activo o que esté en proceso de formación de las Fuerzas Militares de Colombia, personal de la Fiscalía General de la Nación con funciones de policía judicial, guardia indígena y talento humano de funerarias, centros crematorios y cementerios. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.